Comienza el mes de febrero, mes del amor y la amistad. Por ello, te quiero compartir las 5 comedias románticas más taquilleras de la historia según Buzz Office 1. Nothing Hill, estrenada en 1999 y protagonizada por el canal de la comedia romántica Hugh Grant y una de las actrices más taquilleras de Hollywood, Julia Roberts, recaudó 363.9 millones de dólares. En 2002, mi boda griega recaudó 374.1 millones de dólares. Cuenta la historia de una mujer de 30 años soltera que decide ir a la universidad en lugar de dedicarse al restaurante familiar. Todo se complica cuando se enamora de un chico que no es de origen griego. La propuesta recaudó 317.4 millones de dólares y es protagonizada por Sandra Bullock y Ryan Reynolds. Novia fugitiva, estrenada en 1999 y protagonizada por la reina de la comedia romántica, Julia Roberts, este film recaudó 309.5 millones de dólares. Y la más taquillera de toda la historia es Pretty Woman, estrenada en 1999 y narra la historia de un hombre de negocios, Richard Gere, que se enamora de un escort. Julia Roberts recaudó 463.4 millones de dólares. Soy Jimena Ladún y si te gustó mi videocolumnia, te invito a comentar y a compartir.